qué tal mis amigos buen día les saluda su amigo mister jose como pueden darse cuenta hoy en día nos encontramos en la semana 8 del verano del dolor por lo cual tenemos que llegarle con personajes específicos si es que queremos sacar lo que viene siendo las etiquetas las cuales son derrotar a la emma frost con un personaje de femenino o sea mujer también tenemos que derrotar con un personaje de clase hábil o también con un personaje de clase científico no importa si sea femenino o mujer el científico ni tampoco el hábil lo importante es derrotarlo con esos con esos tres etiquetas si es que queremos ganar puntos extras de igual manera para los que son de nivel caballero y todavía no lo derrota realmente yo también les voy a dar algunas opciones que pues lo hagan súper fácil sin complicaciones bien vamos a empezar amigos leyendo los nodos entendiendo un poquito acerca de los nodos desde ya le digo que quake y gose quake no no puede aludir por sí sola queda totalmente anulada y gose si se puede simplemente no tenemos que dejar que nos peguen en incorporidad ni tampoco que nos tire sus especiales de igual forma miren tiene armaduras y armadura tiene mil por ciento de vida y prácticamente este emma frost amigos ustedes todos saben que causándole la demolición pues prácticamente le quitamos su armadura de diamante por lo cual se identifica y siempre que esté en armadura de diamante pues prácticamente no se le puede poner desventajas es inmune a todo tipo de desventajas y pues aquí no nos dice que es totalmente inmune al tema de la demolición amigos también nos va a decir que durante 15 segundos va a ganar una mejora de furia pasiva que va a aumentar su daño en 300 por ciento luego de esos 15 segundos pasa a ganar una resistencia de armadura lo que también va a aumentar en 3000 su resistencia de todos los efectos que ya sea de combos de golpes o de superataques amigos de igual manera eso de ahí se va a ir alternando durante 15 segundos déjenme les explico que mientras tenga lo que viene siendo la mejora de furia pasiva que les estaba comentando pues prácticamente va a ser súper y mega agresiva de igual manera cuando pase a la mejora de robustez va a ser un poco pasiva amigos pero yo les comento que no se vayan digamos a confiar tanto porque también suele lanzarte especiales cuando está súper pasiva así que queda ese punto resaltando para que no se vayan a confiar en la pelea ya que de un especial les podría matar porque también gana eficiencias tenemos que el defensor es inmune a todo tipo de manipulación de poder no se le puede controlar el poder y también nos dice que los ataques bloqueados hacen que el defensor gane un 10% de poder si el atacante bloquea bloqueado inflige cero de daño la cantidad de poder obtenida se duplica y me entienden así es que nos pega en bloqueo pues prácticamente va a ganar poder y si es que le hacemos una parada un bloqueo cero a su especial oa un golpe que ya nos haga pues prácticamente va a ganar el doble de poder amigos que eso súper resaltado amigos para poder ir a enfrentarla y pues aquí yo les voy a brindar las opciones las cuales las voy a poner aquí o les voy a ir diciendo y espero que lo vayan tomando en cuenta bien vamos a empezar con lo que viene siendo los personajes de la clase hábil amigos yo recomiendo que le dean con un chan chi si es que lo tiene un infuri también es recontra bueno con ella un killmonger que actualmente yo casi lo mato de un round con killmonger prácticamente la pelea súper controlada con killmonger también pueden darle con falcon con egon con crossbow y con kingpin de igual manera vamos a pasar a lo que viene siendo los de la clase femenina cabe resaltar que aquí ustedes pueden sacar dos etiquetas si es que le dan por ejemplo con los un personaje con una black widow ya que es de etiqueta hábil y tiene la etiqueta femenina también le puede dar con una web pull que también tiene la etiqueta hábil y tiene la etiqueta femenina de igual manera elza blog son también es buena y avari panther y black widow en la clásica con estos personajes ustedes se sacan dos etiquetas la del hábil y de la femenina y por otra parte si es que no lo tienen y van por solamente por la etiqueta de femenina pues se les va a servir el clairvoyant dominó y también le sirve ángela medusa pícara guillotina que es muy buena actualmente para darle el capitán a marvel también les va a servir al igual que hechicera suprema próxima mina también entra ahí adentro de ellos amigos y magic también aunque magic queda un poco descartada creo yo pero pues ahí queda también como una opción para la etiqueta femenina y avispa amigos avispa es otra de las ahorita le voy a mencionar otros que sacan los de etiquetas etiquetas a la vez que son pulca lo que viene siendo spider web avispa y mujer invisible estos cuatro personajes sacan otras dos etiquetas que son la etiqueta de femenina y la etiqueta de los científicos bien ahí queda resaltado amigos los personajes que los sacan nos sacan dos etiquetas al mismo tiempo y pues nos permiten sacar dos puntos y reducir la cantidad de peleas que vamos a hacer de igual tenemos de la clase científica tenemos azul rojo tenemos antorcha humana tenemos a mister negativo a yellow jack y a boy que también sirve por otra parte de cool inmortal que es muy bueno amigos un guardián la mole y el chanchito amigos el chanchito es súper bueno que muy poco lo conocen como chanchito pero en realidad su nombre real es spider ham esos son los personajes actualmente los mejores para derrotar a esta emma frost amigos y pues la pelea va a salir súper sencilla no creo que se les complique si ustedes saben eludir los controles invertidos saben controlar todo eso pues prácticamente lo van a derrotar sin ningún tipo de problemas por otra parte amigos hay otras opciones para los que son de clase o de nivel caballero que todavía no son rompetronos pues le pueden dar con un hyperion con un cósmico ghost rider con un warlock le pueden dar con un spider mejora de estar con un profesor x que simone a lo que viene siendo controles invertidos para que no tengan problemas con los especiales y también dentro de ellos entra star lord que súper bueno amigos con su combo duplicado uff lo destroza este mafrost bien amigos ahí les pase una lista de los mejores personajes ya sea para los caballeros y para los rompetronos yo realmente espero les sirva de igual manera yo estoy subiendo un gameplays en los cuales estoy mostrando las peleas con algunos de los que yo mencioné en de cómo hacerlo y pues me olvidé resaltar en la clase femenina que sirve ghost amigos por si no han visto mi pelea con ghost yo lo voy a dejar aquí abajito vaya y véanla es una pelea súper buena para que vean cómo yo hago esa pelea súper sencilla y pues también quería compartirles lo que viene siendo de cómo eludir nosotros los especiales ya sea si nos encontramos peleando con una mafrost o si nos encontramos peleando ante cualquier nodo de controles invertidos yo también tengo un vídeo sobre eso y si es que ustedes quieren aprender detalladamente también yo lo voy a dejar aquí en el comentario fijado ahí yo estoy mostrando mis dedos para que ustedes practiquen y pues para que se les facilite más que toda esta pelea yo espero realmente que este videito les ayude al igual que todos mis vídeos recuerden si es que son nuevos por aquí solamente aprieten en el botón de likes y suscríbanse amigos suscríbanse porque el contenido que vamos subiendo es súper interesante bien con eso yo me despido amigos y pues bendiciones como siempre se me cuidan